Hola a todos, me llamo Erván Sosigüe, vengo desde Dublin, de Dublin, Irlanda, pero ya llevaba casi todo mi tiempo viviendo en España. Un día estuve navegando en Instagram y vi un nombre, Estepiel, entonces de ahí me puso contacto con ellos y reuní el formulario. Y ellos, una representante de ellos me contactó y aquí estoy ahora en la clínica, todo ha sido, ha sido estupendo, ha sido muy estupendo.